El próximo 27 de marzo, el Museo Nacional de la Acuarela abrirá sus puertas al Encuentro Internacional de Acuarela hacia México, Grandes Maestros, exposición que reunirá el trabajo de 20 artistas de esta técnica. Al respecto, la representante en México de la Sociedad Internacional de Acuarelistas, Patricia Guzmán, comentó que se trata de un evento único en el que se podrán apreciar las obras de Grandes Maestros en un mismo recinto. Son acuarelas maravillosas de todas las temáticas, paisaje urbano, retrato, flores, como de todo tipo, pero es, por ejemplo, en lo personal, las flores, yo casi no las pinto, pero veo flores pintadas por Yuko Nagayama de Japón y se me hace algo tan extraordinario y tan maravilloso. Y verdaderamente son obras de Grandes Maestros, como por ejemplo Liu Yunchen de China, que él ya es un maestro grande, nacido en los años 30, pero que ha sido una gran influencia para un gran bagaje de acuarelistas en China, ¿no?, asiáticos, y que bueno, como sabemos, pues allá la acuarela fue la técnica o ha sido una técnica milenaria donde hay un, una, o sea, es maravilloso lo que generan en Asia, ¿no?, y en China. La también acuarelista comentó que esta técnica ha ganado popularidad y está presentando propuestas innovadoras. Es algo polémico porque la acuarela como que en sus orígenes ha sido mal vista o como he dejado a un lado en el sentido de que era la técnica para hacer bocetos para el pintor mientras que llegaba al estudio y ya lo hacía en Nolio, ¿no? Sin embargo, es maravilloso como en este momento la acuarela sí ya está a la par de otras técnicas en todos los sentidos, desde la parte de la composición que permite que el material tenga esa permanencia como el óleo, ¿no?, bajo condiciones ideales, o sea, mientras no les dé el sol, ¿no? O sea, de entrada los materiales ya están garantizando su permanencia y por otra parte en técnica y temática también hay unas propuestas maravillosas, ¿no? La exposición Encuentro Internacional de Acuarela hacia México, Grandes Maestros, se inaugurará el próximo domingo 27 de marzo en el Museo Nacional de la Acuarela en Coyoacán. Con información de Araceli Rivera y Juan Carlos Castellanos e imágenes de Raúl Monroy. Notimex.